Vamos a hacer la industria de la carne, vamos a hacer la industria de la soja, pero también vamos a hacer la industria del cannabis. Imagínense, hoy hablé con una persona con la farmacéutica, yo presenté la ley para que se libere el cannabis en las tres áreas en Paraguay, industria, medicina y recreación. Me suspendieron, Patrick Kemper transó con la farmacéutica y Víctor Ríos, un tipo que imposta la voz que está ahí en la Corte Suprema de la Injusticia. Y mientras yo estaba suspendido, negociaron y quedó la concesión con quién, Catedral, Lasca, Heisekei, no sé qué historia. Ellos son los que pueden exportar el cannabis industrializado y ¿saben cuánto cuesta una tonelada de cannabis hoy? En Frankfurt, 500 mil dólares la tonelada paraguaya, contra la etilencia, contra enfermedades autoinmunes. Y nuestro campesino que puede sacar hasta tres cosechas de una hectárea, de dos mil kilos cada una, los narcos le pagan 50 millones de guadamiel porque está prohibido, que si no son las farmacéuticas, si no son los narcos, que el paraguayo comercialice. Entonces, vamos a sincerarnos indudablemente y vamos a exportar cannabis, y vamos a exportar cannabis.